Primera sangre Estas cansado de no encontrar tu configuración perfecta Un día estas pegando todo cabeza, pero al otro andas valiendo verga Es normal, a todos nos pasa esto Pero tranquilo que fui la primer persona en enseñar a crear configuraciones perfectas Así que el día de hoy te voy a mostrar 10 configuraciones perfectas Para dar todos los tiros a la cabeza en esta nueva actualización Además te enseñaré el botón de disparo y el DPI de todos estos celulares Las sensibilidades serán para celulares Xiaomi, Samsung, iPhone, Huawei y otros más Tengo desde las 7 de la mañana que se actualizó el free sacando todas estas configuraciones Ya tengo como 15 horas creando las sensibilidades Así que espero que me dejes un buen like Gente son las 4 de la mañana y vuelvo a grabar el video porque se me pasó un detalle La mayoría de Xiaomi soportan máximo DPI de 800 a 803 Pero en la última versión del sistema ahora puedes tener mucho más DPI Y no se preocupen en esta semana les subo un video de como subir el DPI a más de 800 en Xiaomi Hay celulares como el Xiaomi 9A que soportan hasta 580 Pero la mayoría es 800 Se quedaría Ryan estás loco Vuelves a subir el video solo porque te olvidó decir un detalle Y si porque yo usé DPI de 900 en el Redmi 8 Pro Pero si ustedes no tienen actualizado su sistema y confirlo no les va a dejar ya que el máximo es 800 No es posible ser arrogante pero yo cuando subo un video lo trato de hacer perfecto y sin errores Y se me olvidó ese pequeño detalle Así que disfruten el video La primera configuración es para Xiaomi Redmi Note 8 o Xiaomi Redmi Note 8 Pro Sensibilidad La general en 100 Mira de punto rojo 99 Mira por 2 100 Mira por 4 99 Mira AWM No se puede levantar mira con armas francotirador La única sería la CAR 98 así que esta sensibilidad úsala como tú gustes El botón 78 a 80 Pasamos al Xiaomi Redmi 9 Al Xiaomi Redmi Note 9 o 9S y Redmi 9A Quiere decir que si tienes cualquiera de estos dispositivos la sensibilidad te servirá Ya que realmente la sensibilidad es idéntica porque son versiones que cambian ligeramente de componente Sensibilidad La general en 93 Mira de punto rojo 81 Mira por 2 64 Mira por 4 83 Mira WM que se yo El botón 69 a 71 Y el DPI 790 Ahora te muestro la configuración del Xiaomi Poco X3 Sensibilidad La general en 93 Mira de punto rojo 83 Mira por 2 71 Mira por 4 69 Botón 55 a 57 Y el DPI 730 Pasamos a la sensi del Samsung Galaxy A12 Sensibilidad La general en 100 Mira de punto rojo 99 Mira por 2 93 Mira por 4 91 Botón de 35 a 40 Y el DPI 710 Ahora tenemos el Samsung Galaxy A21s o Samsung Galaxy S21 Sensibilidad La general en 100 Mira de punto rojo 100 Mira por 2 100 Mira por 4 99 El botón de 49 a 51 Y el DPI 411 Si te diste cuenta es casi todo al 100 Y con el botón algo pequeño Lo que noté es que este dispositivo no tiene la sensibilidad alta para jugar Por eso es que te recomiendo todo al 100 Ya que de esta manera darás tiros muy buenos Continuamos con el Samsung Galaxy A31 Sensibilidad La general en 98 Mira de punto rojo 80 Mira por 2 82 Mira por 4 76 El botón de 49 a 51 Y el DPI 600 Seguimos con el Samsung Galaxy A51 Sensibilidad La general 93 Mira de punto rojo 99 a 51 Mira por 2 99 a 100 Mira por 4 99 a 100 Y el botón de 40 a 43 Y el DPI 600 De nueva cuenta este Samsung no posee demasiada fluidez en la pantalla Por lo tanto colocarle todo al 100 Y un botón pequeño con DPI de 600 Que hará pegar todos los tiros a la cabeza de manera muy fácil Continuamos con el glorioso Huawei P30 O la versión Lite Incluso si tienes el P20 Es muy probable que te funcione Sensibilidad General 100 General 100 Mira de punto rojo 99 a 100 Mira por 2 99 a 100 Mira por 4 99 a 100 Botón de 45 a 50 DPI 940 o 860 Tenerlo todo al 100 es lo mejor que puedes hacer en este dispositivo Además agrega un botón pequeño Además agregale un buen botón pequeño y un buen DPI como el que te acabo de enseñar Ahora es el turno de mi amor iPhone 8 Plus Sensibilidad General 100 Mira de punto rojo 99 a 100 Mira por 2 99 a 100 Mira por 4 99 a 100 Mira doble M 40 Botón 61 Ahora es el turno del iPhone 12 Pro Max Sensibilidad La general en 100 Mira de punto rojo 100 Mira por 2 100 Mira por 4 100 Mira WM de 0 a 100 Y el botón en 61 Lo sé es la misma sensibilidad que la del iPhone 8 Plus E incluso el mismo botón Te lo voy a decir una vez más La mejor sensibilidad para los iPhone es todo al 100 Ryan pero tú la usas en 98 o 99 a veces Y sí pero es porque ya me tiene hasta la verga el número 100 Colocando la esencia en 99 no es como que vaya a cambiar mi sensibilidad del juego Es solo un pequeño punto Y el botón también suele ser el mismo desde el iPhone 7 hasta el 12 Pro Max Esto es algo grande que se ha corrido en la comunidad que usa iPhone La mayoría de jugadores o casi todos los Pro Players Tienen el botón en 61 a 65 Y es porque simplemente es el mejor botón para los iPhone Se ha corrido tanto la voz que ya todos tienen ese botón perfecto Ryan y para el iPhone 13 Pro Max sería la misma Sensi y botón O cuando me traes esa configuración Y no mames loco estás pendejo Si su mejor versión vale como 40 mil pesos mexicanos Con eso vivo unos 10 años tranqui comiendo maruchan en México Dame tiempo y yo contactaré con algún amigo que compre ese celular O déjame ver si me lo puedo robar Y ya en el próximo video de configuraciones es probable que te lo traigan Te voy a contar cosas interesantes de las sensibilidades que posiblemente no sabes Si bien es cierto yo te dije que en cada actualización era probable que cambiara la sensibilidad Pero no pasa siempre Para que suceda esto el juego debe agregar alguna función en configuración Algún nuevo botón, incluso un arma o cosas así Por eso no debes preocuparte de buscar tu sensibilidad en todas las actualizaciones Es como un 50% sí y un 50% no de que esto pase Hace como 6 meses agregaron el ojo para voltear atrás y cosas así Este tipo de funciones suele cambiar un poco la sensibilidad Igual tranquila que cada vez que cambie la Sensi voy a intentar crear la sensibilidad perfecta para muchos dispositivos Y claro ya estoy viendo en los comentarios Ryan no pusiste mi Nokia 5G o mi Google Pixel Y es que esto es obvio gente yo no poseo todos los celulares del mundo ¿Sabes lo difícil que es hacer este video? Si bien es cierto duré 10 horas seguidas creando las sensibilidades Pero lo más difícil es ver cómo conseguir esos celulares Ya sea con amigos o con la familia E incluso hay celulares que no puedo conseguir ¿Y sabes qué me toca hacer? Tengo amigos profesionales que pegan demasiado Me toca hablar con ellos de su configuración Y si hace falta vamos al Discord Él me transmite pantalla y yo le voy ayudando a crear su sensibilidad Modificamos botón, modificamos DPI, modificamos Sensi, etc Por eso cada que hago este video de configuración Me toca rezarle al señor para que me dé fuerza Bueno no hago eso pero no mames O sea cada vez que hago este video pienso en todo lo que voy a hacer Te llevas incluso de 2 a 5 días creando este video Pero al final es bonito porque les ahorro todo este trabajo a ustedes Te voy a contar un secreto Yo fui la primera persona en enseñar a crear la sensibilidad perfecta Tenía como 500 suscriptores y ese era mi primer video hablando En ese momento Antronix y Donato habían subido un video de configuración Para dar tiros a la cabeza o algo así Yo tenía como unos 4 meses jugando Antronix y lo vi las primeras 2 semanas que empecé a jugar Y su contenido me pareció muy bueno Y el video de Donato me lo pasó un amigo para que opinara Nunca he visto un video de Donato Aparte del que te estoy hablando Y te soy sincero Esos videos me parecieron muy malos Y no en el contexto de que fueron malos videos Tenían buena intención y buena calidad Pero lo que decían era mentira Y millones de personas veían a esas personas Y pues ellos no lo hacían con mala intención Posiblemente no tienen conocimiento en videojuegos Y creían que todas las sensibilidades eran para todos los dispositivos Yo soy una persona con 10 años de experiencia en crear sensibilidades en juegos competitivos Y yo sé que lo que decían no era verdad Y en ese momento dije A la mierda Voy a subir un video desmintiendo a todos los youtubers Tenía como unos 500 suscriptores y era mi primer video hablando Y llegué al video diciendo Esos videos de configuración son una mierda En ese entonces mucha gente me criticó Ay le tienes envidia a los youtubers porque tienen más visitas que tú Ay ellos saben más que tú porque tienen más suscriptores Y yo solo decía Está bien niño Me vale verga Bueno nunca les contesté Y pues solo me daba risa Pero que crees 500 mil visitas en una semana con ese video De allí nació la persona que enseñó a crear la sensibilidad correcta Y la verdad me gusta hablar así con ustedes Porque yo nunca he contado estas cosas Y me di cuenta que a ustedes les gusta saber un poco más de mí Como la semana antepasada que te conté que tenía demasiados años jugando videojuegos E incluso competitivamente en otros juegos Donde ganaba más de 2000 dólares al mes por jugar competitivamente Impresionante ¿no? Algún día te contaré un poco más Y te voy a revelar consejos para que cualquier persona pueda llegar a ser jugador profesional Y pueda ganar dinero o simplemente llegar a lo competitivo Espera ese video muy pronto Y bueno si no encontraste tu celular en este video Tienes que ir a ver este video Donde te enseño como crear una configuración perfecta Para dar todos los tiros a la cabeza con cualquier celular Así que nos vemos muy pronto en otro video